Hola, soy el Padre Alberto Reyes desde Cuba y bueno, ante todo un saludo a este foro del Diario de Cuba para la Cuba del Mañana, esa Cuba que tanto, tanto estamos esperando y que ahora se encuentra en esta situación que yo definiría de incierta, es decir, la situación se hace cada vez más insostenible, pero todavía no se define, no sabemos qué pueda pasar, podría remontar, pero no creo que pueda remontar demasiado. Yo me decanto más bien por pensar que está ya más cerca el final. Yo quiero mantener la esperanza de que estamos cada vez más cerca de un cambio, lo que no sabemos cómo va a ser ese cambio, lo que sí va a ser muy difícil, muy duro, pero creo que es cada vez más real y más posible. Y en ese sentido, felicitar al Diario de Cuba por todo lo que ha hecho, por todo lo que hace, por mantener al pueblo al tanto de lo que va sucediendo. Y ánimo, ánimo, yo creo que entre todos tenemos que seguir empujando este muro en la dirección correcta. Así que muchas felicidades a Diario de Cuba, mis mejores deseos de que siga siendo vos en medio de este pueblo y que Dios permita que pronto llegue para todos este amanecer que es más que necesario. Así que bueno, no perdamos la esperanza de que la noche no va a ser eterna porque no puede ser eterna. Es imposible que sea eterna.